Hola gente linda, acá reportando desde la hermosa playa de Pimentel en el distrito de Pimentel que está muy cerca a la ciudad de Chiclayo prácticamente si tú digamos piensas en Chiclayo y su cercanía al mar al toque se te viene de la mente la playa de Pimentel allá está el malecón mejor dicho este es el malecón y allá está el muelle a pesar de ser un día de invierno la gente todavía viene acá a pasar un momento del sol débil pero por ahí me da una chance de andar así en polo en camiseta como se dice wow estamos a 20 minutos aproximadamente 25 máximo del centro de Chiclayo el pasaje de llegar acá es 3 soles en combi una combi que sale del costado de la de Chiclayo Express Bus está por el centro histórico de Chiclayo y pues fresco por cierto para entrar a ese muelle también te cobran 2 soles una caminata que encima del mar por ahí tienes una vista privilegiada de todo esto mucha gente que viene a matar el tiempo por acá a pasarla bien por cierto en todo ese malecón hay una recta de cebicherías wow el mar está tranquilo me da un aire esto me recuerdo a Huanchaco por los caballitos de Totora que bueno no sé si pueden ver ahí al fondo wow que viento ahí al fondo de Cavite Totora por ahí sirven para pasear a la gente pero si tiene un aire a Huanchaco exactamente este era un punto importante estratégico de los otros antiguos hacen ascendientes nuestro pues nuestro legado era los Mochicas los Chimú mismo el señor Sipán misma cultura Sikán que se dice pero ellos eran buenos excelentes pescadores su alimentación se basaba en lo que el mar el generoso mar del pacífico pues estaba ¿no? este rico pimentel papá visítenlo tenle que rico hasta que te está chimpando visítenlo pues y ayude en la reactivación económica del turismo acá en Chiclayo